un día hoy que quiere venir como invierno ya mire adiós mira está el día de invierno como que quiere ya hacer frío yo ni mira salud a tus amigos a tus amigos de mi canal mira el canal de nosotros porque yo siempre te incluyo tiene mis vídeos mira vamos a darte un pedacito de pan para que vean mira yo ni si yo ni si yo ni si miren qué obediente es mi perro ahora vamos a darle al niño un pedacito de pan mira niño el pan eso eso qué niño más bueno a ver vamos eso es que él tiene colores eres amarillo dicen que los amarillos son más como digamos son más furiosos que los que son blancos son en negro y amarillo a ver vamos bien es un poco no es muy desconfiable estos perros atacan muy fuertes hay que tener cuidado en la casa que hay niños a ver si no que los niños se encariñen con ellos le den comida si no no quieren cuento con la comida tampoco vamos siéntame si yo ni si mira con dientes mil él hace todo lo que yo le mando hacer ahora le voy a dar el pan para que se pare vamos vamos yo ni conmigo va el bajo ahora conmigo porque sabe yo le voy a dar para yo ni ven mira toma ven mire para mí ven ven yo ni mira a ver si yo no si yo ni eso qué perro más bueno el último ahí ya ya no le puedo poner más pan a la jicotea ni a los pececitos porque tú lo puedes pero te estoy haciendo un vídeo porque siempre yo te pongo en mi canal para que la gente voy a bajar aquí con cuidado porque esto es una barranquita aquí y bueno como yo le digo yo ando descalza a veces en la hierba para relajarme miren qué cosa más linda está de como de invierno o de lluvia vamos a ver si puedo cercar la cámara para que vean los paticos que vienen de arriba del norte porque la cae nieve y entonces ellos vienen todos los años a la florida entonces están llegando como poquito por mínimo uno por allá y otro por allá miren los árboles qué bonito como tienen flores entonces bueno espero que les guste mi vídeo miren mis cocos qué lindos están el agua con muy buena para el riñón para hidratarse la piel corre joni corre corre niño ya es mucho llegar a los niños miren qué cosa más bella está el día de brisa de aire porque cuando me entran míralo corre niño corre bien qué grandote está mi perro el mejor amigo de uno es este es fiel mi mi ma mi perrito veñón él me relaja mi cantidad y ya le digo cuando yo termino vengo a caminar aquí en la hierba camino un ratito en la hierba porque esto te destreza y si parece depresión arterial y de cualquier cosa bueno el papa dentro del agua mire mire bien ya dentro de la piscina tomar agua él toma agua de la piscina aunque ustedes de agua ayer se está bañando miren es está bañando como si fuera el dueño de la piscina ya no pasa nada porque se le pone cloro entonces todo lo filtra la piscina él está limpiecito la hija lo bañó ayer por la tarde tiene que haberle grabado el video mira qué estás haciendo bañándote tomando agua en la piscina estás acabando estás acabando entonces hoy vamos a caminar y aquí mis sueños verdes dicen que el verde es esperanza y yo creo que es verdad porque a mí me encanta el color verde mira este coco está enfermito ellos se caen porque le cae la enfermedad de la hormiga negra y entonces se caen entonces que están los fumigando y esta salió en jorobada muy bonita a mí me encanta jorobada así porque como que llama la atención por mucho que la quisimos enderezar nunca se endereció y aquí dicen que algo que crece consigo jamás endereza su rama pero ella sí enderezó la rama ella hizo así el tronco para allá y enderezó la rama espero que les gusten los videos de Ana la pinareña que se suscriban en mi canal para que vean mis videitos que yo subo también de entretenimiento y miren qué cosa más linda esa florecita amarilla de esta época terminemos por aquí que Dios me lo bendiga suscríbanse en mi canal y compartan mis videos